no te cuento nace te lo cuento todo agachate que pasa les cuales que tal como estes aqui, estamos de vuelta en minecraft y bueno en un chartes 3 efectivamente eso es lo que mas se va a oir en un chartes 3 quien da su vida? BRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR y tan 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 que tumban bueno pues eso aquí estamos con sal y con chincheto que los polan lo estan dando todo o la que hace, ¿juega a brincharte o que hace? ¡Piedras, tío, piedras, por fin! ¡Ey, piedra, es verdad! ¡Pues vamos a dar espadas de piedras! Siii Está lleno de piedras A ver, pensé que iban a salir rápidas Pico, jajajaja Vas a estar un poco rígido Picos de piedra, armadura de piedra Aay Oye, mira, piedra y Glouston Vete poniendo una mesa de casteo por ahí Esta es la que usa Os dejo cuenta que llevamos todo muerte sin pares 3, 5, 7 3, 5, 7 5, 7 No, yo tengo el número Mágico 5 por el culo de la rima Este tiene el número de la rima perfecta Yo tengo el número mágico ¿Quién tiene la madera que pillamos Allí toda? Yo tengo madera Yo tengo madera también Yo también tengo madera Vamos a coger glowstone Porque aunque parezca que no Igual no va a venir bien para iluminar Tiene el conocido síndrome Como diógenes de minecraft Esto es el gumbio por el gumbio Chincheto, gumbial por gumbial Ya lo sabes tú Pero es bueno Claro Chicos me voy a hacer una espada de ¿Quién quería madera? Yo Quiero un pico y una espada Yo, 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 yo Yo quiero un pico Ojito, ojito que ya vienen los nenes ¿Ah sí? ¿Dónde están? Mente mala Ostias Dame una maderica 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 Toma molina Toma molina ¿De que te ríe? Sí, sí, claro sí Es spider cerdo Hombre, a mí me sorprendería más Si hiciera Sara Te puede sorprender con cualquier cosa Con cualquier cosica, ¿verdad? Pata liebres Vamos para abajo Por una cama y explota No, Nacho vamos para abajo tío Ya picaremos Glowstone Que la gente Sí, sí, vamos para abajo Espera un momento, espera, espera Es verdad que estoy grabando yo Me voy a hacer un piquito de madera O sea, de piedra, ¿vale? No, el piquito, dámelo a mí Ven, tontito, ven Ay Tío, parece que... Chincheto, te quito, te quito la mesa de crafteo, ¿vale? Te la quito, te la quito, te la quito, te la quito A lo que te salga de él ¡Vale! Vale Tengo aquí, tengo protección contra proyectiles Y protección contra proyectiles A ver, a ver, a ver Estoy viendo respawns Ahí Allí Y un baúl Ven aquí, ven, que te voy a decir una cosa ¡Ah! ¡Con fuego! ¡Hola! ¿Quién me ha pegado un...? ¿Me habéis pegado un...? Cuidado, cuidado, un zombie Cuidado Cuidado, toma Cuidado que viene un zombie Un respawn ¡Fuera! ¡Corre, corre, corre! ¡Qué cabrón! No he podido quitarnos, joder ¡Para, para, chicho! Ya te defiendo yo ¡Ah! Me ha quemado ¡Me ha quemado! ¿Sabéis qué pasa? Que... Ahora los zombies Si le... Le dis... Te estaba escupiendo para que te apagaras ¡Pfff! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! Cuidado Cuidado Vale Cuidado con los zombies Que es que te... Que hay un respawn ahí O sea, sabe lo que te digo, ¿no? ¡Eh! Aquí hay un cofre ¡Hostia, un pun! ¡Quieto! ¡Quieto! Si me da un toque más me mata Si me da un toque más me mata ¡Nooo! ¡Ja, ja, 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 ja! Se parte la cabrona, tío ¡Dios! Se parte del culo de risa ¡Ja! ¡Me van a matar! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me dio toque! ¡A tomar por culo Sara! ¡Joder hermano! ¡Joder hermano! ¡Dios! 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 ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡No! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡Pero dejadme en paz! ¡Dios! ¡Ayudadme coño! ¡Ayudadme joder! ¡Ayudadme! ¡Que me van a matar! ¡Que me mata! ¡Yo estoy a un corazón verde, tío! ¡Es que no puedo! ¡Que me mata! ¡Yo estoy ahora! ¡Pero si es que no haces nada ahí! ¡Es que es eso, tío! ¡Es que es eso, tío! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Me van a matar, tío! ¡Me van a matar de mala manera! ¡Míralo! ¡Hala! ¡Que susto me has dado Sara! ¡Tú me has dado una hostia! ¡Jo, Chinchetto! ¡En serio! ¡En serio, tío! ¡Desde aquí! ¡Me cago en la leche! ¡Dislike! ¡Te cago en la puta, Chinchetto! ¡Oh, madre mía, tío! ¡Pero! ¡Píllalos por detrás! ¡Píllalos por detrás! ¡Hostia! ¿Qué otro que hay ahí? ¡Uf! ¡Yo no bajo! ¡Quieto! 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 ¡Pero déjame recuperar vida! ¡Pero qué vida! ¡Pero si no te han pegado en dos días bisiestos! ¡Dos días bisiestos! ¡También te has conocido como años! ¡Dos días bisiestos! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vale! 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 ¡Hay que respetar respausos! ¡Me van a matar! ¡Vale, chicos! ¡Necesito! ¡Necesito mis tijeras! ¡Vale! ¡Es que Sara, creo que las has cogido tú! ¡Ahora me las das! Tánica dorada, una espada... ¡Me cago en la puta! Oye, si no recu... No tengo... Tengo hambre. Tengo hambre y me van a matar. Las espadas y eso cogerlas vosotros porque yo con las tijeras voy apañado, ¿eh? De momento. Eh... Tengo aquí armadura, ¿eh? Cachos de armadura, por si queréis. Vale. He perdido... He perdido mi pico, tío. ¿Qué pico? Toma. Yo tengo uno. No, yo tengo... ¡Tengo uno! ¡Toma, Sara! ¡Eh! ¡Joder, tío! ¡Para, para, para! ¡No te mata! ¡No te mata! ¡No te mata! ¡No te mata! ¡Pero que es que hay aquí un respawn! ¡Me cago en la leche puta, tío! ¡Esto está pidiendo un pico! Espérate, de momento. Vamos a... ¡Una cola de metal, tío! ¡Ya está hecho! ¡Una cola de metal, tío! ¡Ostras! Toma, ya está, ya está. ¡Ya está roto! ¡Roto, roto, 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 roto! ¡No me mates, no me mates! ¡Escucha aún! ¡Ah, ya habéis vaciado este cofre! ¡Sí, sí! ¡Hola! ¿Dónde está? ¡No te ha pegado, Tonacho! ¡No lo sé! ¡Pero me quedan tres corazones que me mata, tío! ¡Joder! A ver qué pone aquí. Un cartelico. Dice... No te flipes, tú. Eh... No hay bloques de hierro. Dice... ¡Están ando contigo! ¡Youtubers commenters! ¡Jajaja! ¿Sí? ¡Míralo, chaval! ¡Hijoder! Ah, dice... Porque, claro... Youtube... Youtube commenters. Es que... Esto es como si fuera hierro, ¿sabes? Parece... Es cuarzo. Qué cabrón, macho. Qué puto trolete. Pues me lo quedo. ¿Sabes lo que te digo? Oye, ¿alguien tiene comida? ¿Qué? Es que... Me quedan tres corazones. Sí, yo tengo algo de comida, eh. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Toma, toma. ¡Uy! ¡Un pum, un pum, un pum! ¡Chimpum! ¡No, no, no! ¡Toma! Toma, Sara. Toma, toma, toma. ¿Dónde estás? Aquí, aquí. Detrás de ti. Vale, he bajado a que había un cofre y había glowstone. Sí, tú, los cofres se te dan muy bien, ¿no? Mamón. El cabronazo, tío. Es que esto... Es que bien me conoces. Es que bien me conoces. O sea, en cuanto ve bichos, se esconde. Y cuando está todo libre, es el primero que va por los cofres, colega. Es... Vamos, chicos. Venga, deja de llorar y vamos aquí adentro. Vete a cagarla. Espera un momento, chinchetín. Chincheto, espera un momentico. Oye, tengo una espada de piedra. A ver, ven, 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 ven. Venid porque hemos muerto y debemos tener esto todo desmadejado. Chincheto, ¿puedes venir, por favor? ¿Pero dónde estás? Pues ha ido a por el gumio. ¿Ha visto un cofre allí? No, ¿a por el gumio no? Sí, sí, sí. Ha visto un cofre y se ha vuelto todo loco. A ver, chincheto, ven. Si caigo, muero ahí. Oye, storage wing, dice. Ahora, ¿ahí estoy? Además, el cofre no lo he tocado. Te estoy dejando a ti, que es el que está grabando, hombre. Venid a dos. Tranquilo, no te pongas nerviosito. Hostia, eficiencia tres y un breaking cinco y silta ocho. Mira, como tú, eficiencia tres. Oye, pues esto me lo quedo. Esto me lo quedo, ¿sabes por qué? Porque aquí puedo coger el glowstone aquí a muerte. Claro. Oye, chincheto. ¡Oh! Por cierto, oye. Por cierto, venid, chincheto. Chincheto, Sara, podéis venir, por favor. No, 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 no. Ven aquí, ven. Mira, tonacho. A ver, chincheto, chincheto, me gustaría... ¡Coño! ¡Hostias! ¡Hijo de puta! Déjame en paz. ¿Qué te gustaría, tonacho? Chincheto, pues que tengo aquí cosas que a lo mejor necesitáis. Vosotros también, coño. A ver, tomad. Y el coño ese, ¿por qué lo dices? ¡Porque me apetece! ¿Qué pasa aquí? ¡Me cago, eh! Nada, que lo vamos a matar. Pero como estamos de reunión de reparto, digo, pues venga, vamos a la reunión del reparto. Oye. Tonacho, vamos a matar a estos, por favor. Toma la espada, chincheto. Coge esa espada. Quita, quita, que lo mato, que lo mato. Tengo otra de sobra. Quita, que los mato, que los mato. Que no salen, 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 que no salen. Bueno, han salido, han salido. No pasa nada. ¡Ah, Sara! ¡Que te quemo, que te quemo! ¡Que te quemo! ¡Hostias, que lo oides también! ¡Quietos! ¡Quietos! ¡Ostras, tío! Cuidado, no os pongáis por medio, que estoy aquí dándolo todo. ¡Madre del amor hermoso! ¡Hala! ¡Claro que sí! ¡Hostia! ¡Hala! ¡Pero, chincheto! ¡Han roto la puerta, han roto la puerta! ¡Ah! 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 Me queman, 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 me todo me matan. Hasta luego, Lucas. ¡Buf! Sara, vienen, eh. Vienen. Sí, sí, sí. Tengo un libro de fortuna 3. ¿Un libro de fortuna 3? Uh, que de puta madre. Mira, pica el aglustón con el libro. ¡Toma! La verdad es que guay. Voy a durar menos. Pica el aglustón con el enano. ¡Me mata el enano! ¡Me mata el enano! ¡Joder! ¡Joder, puta, enano! Veo un montón de baúles ahí al fondo, eh. Me he quedado ahí. Déjame... Eso es. Vamos, ven aquí. A ver, ven pica. Ven aquí que te voy a quemar. Ven aquí, mamón. Pero, que no, que no. Que este libro es para encantar, eh. O sea, es un... No creo que picando con el... ¡Ah! Que es de... Vale, vale, vale. Que es de libro de encantamiento. No de que te pego. Vale, vale, vale. No, no, no. Que te pego leche, no. No. ¿Me puedes abrir aquí para pasar hacia esa pasarela y recuperar mis cosas? Bueno, ya salto yo aquí. ¡Oh, my God! Que bien es que lo oí de chincheto. Cuidado, cuidado. Al suelo. No, es que me gustaría pasar y recuperar mis putas cosas, tío, que están allí. Pues me ha matado un puto enano, que es este cabrón. Cabrón, a ver si salen más. Dejadme en paz. Oye, yo voy para allá. Que ahí hay el horno, tío. Yo quiero ver qué hay en esos horno, eh. Y hay un baúl. Me matan otra vez. Me matan otra vez. ¡No! Oye... A lo mejor os interesaría saber... No. Que hay un montón de respawns por aquí. Eh, un cofre. ¡Oh! Yo estoy rostiendo respawns. Pero a Chin, por favor. ¡Ay, ay, ay! A Chin, ay. Vale, vale, vete, 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 vete. El zombi, el pequeño. ¡Ay, oh puta! Cuidado, 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 Chincheto, eh. Que como te toquen te quemas. Los tengo, eh. Hola, hola. Venga. Para, 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 Chincheto. Para, para, para. Que no, que quiero recoger mis cosas que están aquí. Ahora ya voy. Tío, me están haciendo una regada los putos zombis. ¡Hala! Pero es que lo oye. Voy, voy. Sí, 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 yo voy ahora. Tengo un montón de libros. Tengo flechas. Tengo un hacha de oro. Me la voy a quedar. Tengo... Tengo hoppers. ¡Joder, tío! Me mata, Antonacho. No, a mí no me mata nadie más ya. Se acabó. La tontería. ¡Oh, madre mía! Eh, esto... Hostia, Sara, estás jodida. ¿Me habéis visto dónde estoy? Yo te estoy viendo ahora mismo. Estás jodida, corazón. No, que por eso las se caen, corazón. Pero, pero es que aquí hay un montón de cosas. Alguien... Vale. ¿De dónde salen, tío? De todos lados. Si lo hubieras como te escribiendo yo, Sara, te darías cuenta de dónde salen toda esta panda de cabrones. Pero es que vienen en fila india, ¿sabes? Esto, no sé. Es como las rebajas de corto ingles, pero... ¿Le pistas? ¿Le pistas? ¿En serio, tío? Puto enfermo de mierda. Oye, ¿pero qué mierda de mapa es esta, tío? O sea... ¿Sabéis qué os digo? Que como sigue así me muero de hambre. No de golpes. Porque estoy aquí que no puedo parar ni para comer. Cuento, Nacho. Lo que me ha costado llegar hasta aquí, tío. Dicele pistos, puto enfermo de mierda. ¿Me podéis ayudar o qué hace? Espera, espera, Sara, por favor. Estoy aquí intentando salir de mierda. ¿Pero dónde...? Es que no sé dónde estáis, tío. ¡Hostia! ¡Tonacho! ¡No, no! ¡Pero no abras, loco! ¿Pero por qué abres? Tranquilo, tranquilo. ¡Madre mía, madre mía! Me van a matar chincheto, tío. ¡Hostia puta, tío! ¡Joder que no! Me han perdido fuego. ¡Claro, claro, claro! ¿Pero cómo se te ocurre abrir? ¡Loco, tío! ¡La puta de olor, macho! ¡Que yo solamente he roto una... ¡Que yo solamente he roto un trocito! ¡Quita, quita, quita! ¡Solamente he roto un trocito! ¡Joder, tío! No cagas eso, eh, chinchetín. Me pone muy nervioso, tío. ¡Pero, toracho! ¡Estoy yo ahí! ¡Es que me pone a tope, tío! ¡Uy! Porque estoy yo ahí, todo con cuidado. O sea, ahí, el estratega. ¡Madre mía! ¡Mira cómo me han puesto, tío! ¡Joder! Es que a veces... A veces parece que lo haces a propósito, chincheto. ¡Me cago en la puta! ¡Te lo juro, tío! Bueno, siete puntos. Voy a intentar llegar, pero es que no sé dónde estáis, tío. ¡Ay, Dios! Sara, en ningún sitio. No estamos en ningún sitio. Pues se les va a portaros a mí rápido antes de que me maten. ¡No, no, no! Puto lag, tío. No, Nacho, no seas llorón. Pa' empezar. Oye, un tepeo algo... Toma, chincheto, toma, anda, toma. Toma, ven. Chincheto, ven. No, no, Sara. Estamos aquí, estamos aquí. ¡No! No, hasta luego, Sara. Es que irme cuando llegue. Venga, hasta luego. Me cago en mí. Oye, para de romperme la glowstone, coño. Que no quiero que pasen aquí. Pero, pues nada, saltaré por aquí. ¡Claro! Ven aquí. Toma, chincheto. Toma, toma. Toma, ven, toma. ¿Y qué quieres...? Salate, vete con nosotros anda. Con la currada que te has pegado allí, y la cantidad de boli-cappers que has dejado... ¡Oye! ¿Y mis cosas? Joder. O sea, ¿tus cosas, Dallas? Los cojones, Dallas. Mis cosas voy a por ellas. Dallas está en Estados Unidos, me parece. Dallas, Texas. Sí. Yo, si no tengo un arco, Tonacho... ¡Coño, la Virgen, tío! ¿De dónde sales? Pues salen de unos remontón de respawn que hay allí que estaba yo, poco a poco rompiendo. Hasta que he venido de chincheto. Y lo ha abierto todo. Mira, 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 mira. No se ha lloron, tío. Mira, mira. Mira, 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 mira. Mira, mira. No, se ha lloron, por favor. ¡Hostia! ¡Coño, un cactus! Es que Eres muy salvaje, chincheto Eres muy salvaje, chinchetín Hay que ir bajando posco a posco, tío Claro, tío Es que lo ve que está todo lleno de bichos y abre ¿Por qué esperas? Porque te maten, claro A ver, a ver Yo por qué lado me caí, chicos ¿Os acordáis dónde estaba yo? Sí Vale, gracias Tanta amabilidad junta ¿Y vosotros dónde estáis ahora? Porque yo, claro, no tengo ni espada ni tengo nada Le he perdido todo Pues yo estoy intentando Desactivar aquí unos respawns, ¿vale? Sin que me quemen Ni os... Mirad, mirad, mirad No puedo, o sea ¿Me has visto dónde estoy? ¡Hala, hala! Oye, ayudadme, por favor, chincheto Ayúdame, tío, por favor Necesito ayuda, tío Yo te ayudaba, pero no puedo pasar Es que me van a matar otra vez, tío Toma, sale una espada, toma Por favor Tú dropeamela cerca, yo la pillo Gracias Vale, aquí ya está, ¿no? O caen por aquí, tío No, no, caen, caen, caen Aunque ahí ya hay respawns Hay respawns aquí ¿Dónde, tío? Toma por culo Ah, toma por culo Vale He perdido todas mis cosas, tío Mira aquí, en la... Vale, ya está Otro fuera Vamos a coger aquí, tío Y tiene que haber respawns aquí seguro Y por detrás de las paredes o algo ¿Sabes dónde están los respawns? Debajo de la... De la... De la piedra ¿Os sobra un pico alguno de los dos? Tengo yo uno para ti Sí, toma Yo también tengo otro He perdido la espada de metal, tío Me cago en la puta Es una putada Yo voy de abajo por ello, o sea... Ahora vamos... Várate prisa No hay agua, ¿verdad? No hay cinco minutos, ¿eh? No, voy a bajar ya, o sea... No, estás al límite de tiempo Joder, con la mierda, este Tengo un hacha Sácate del medio de delante mía No te quiero ver Que supiera por qué lado me caí Yo lo sé, Sara Pero si te pasa un momento, te lo digo Dame un segundo ¿Y estos dos de dónde han salido, tío? Vale, ya está Es allí, al fondo Tengo que entrar ahí Y... A la derecha, ahora Espérate, espérate Y por ahí a la derecha, Sara No, a la derecha baja muy bien Espera, voy contigo Espera un momento No, no, es que... Sí, 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 voy contigo Y te voy a ir limpiando un poco el camino Porque si no... Toma, tómate esto ¡Hoy va! Bueno, toma ¿Qué que pasa, Donacho? ¡Judies! Venga, venga, vamos, vamos, vamos Esqueloides aquí a tope ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Vale, espérate No, no, chinché Pierdo las cosas Vamos a ayudar a Donacho ¡No, no, ya está, ya está! ¡No, no, no, no! No, no perdáis, no perdáis Hostia, que me caigo Viene un arquero, eh No perdáis, no perdáis No perdáis, que los tengo Los tengo a raya A rayote, a rayote, a rayote El arquero No me maté otra vez No me maté otra vez Es que no tengo comida, tío Vale, vale, vale No os preocupes Ese es el problema Vale, está ¡Prrrr! Me cago en el mapa ¡Chácate de delante! Puto lag encima también ahora Lo que me faltaba ¡Al suelo! Tengo más hambre que el perro de un ciego, tío Tengo dos papas Sin cocinar Y cuatro de carne de zombie ¡Anda, mira! ¡Qué sorpresa! ¿Qué, hija, qué quieres? ¡Me cago en la vida, chavala de Endermans! ¿Qué hay ahí? ¡No lo mires! ¡No lo mires! Yo lo único que estoy viendo Es a ver si encuentro mis cosas Yo me caguí por ahí para abajo, ¿no? Mira, esqueleto de mierda ¡Déjame! A tomar un poco ¿Qué cosas están ahí abajo, Sara? ¿Dónde hay un respawn de una cosa dorada? ¡La Virgen! No puedo bajar ¿Lo ves? ¡No, no, no! ¡Déjame! ¡Déjame que me matas! ¡Hijo de fruta! Necesito ayuda Necesito ayuda Me van a matar A mí también me matan No, no puedo No puedo ¡Chinche detrás! ¡Chinche detrás! ¡Joder! ¡Me cago en... Sara, no te muevo, no te muevo, no te muevo No te muevo, no te muevo, no te muevo Me te voy contigo ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Que me mata con el lag! ¿Ves? ¡No! ¡Madre mía! ¡Puto lag, tío! Es que no se puede así Tenemos que darle... A lo mejor tenemos que instalar el mapa en un server Donachin ¿Sí? ¿Tú lo ves? Yo creo que sí Vamos con al Jury Que nos lo hostee él Y porque... Vale, chicos El mapa es complicado El mapa... El mapa es difícil, ¿eh? ¡Uff! No, no ¿Me lo dices o me lo cuentas? ¡Jejeje! ¡Me lo cuentas! ¡Emprazo! Vale, chicos Tengo... Tengo otra cama, ¿vale? Tengo otra cama Me supongo que se han perdido del todo, ¿verdad? Pues no sé qué decirte ¿Tus cosas? Yo creo que sí Han pasado cinco minutos Seguro Sí Toma por culo, Sara Sara se muere otra vez ¡No! ¡Que estaban aquí! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Las tienes? Sí Hacerme TV, por favor Tengo algunas cosas No todas Hazte TP aquí, conmigo Yo no puedo hacerme TV Estoy corriendo Me han matado ¡Hala, tío! Te ha matado Light para mí A la taza Tócate los cojones El puto esqueleto Con cabeza de Glowstone, chaval Tengo un pico Que tiene eficiencia Oye, a mí me dijisteis Que era un mapa de supervivencia No de morirse constantemente Es un mapa de supervivencia Intenta sobrevivir aquí Sin este cojones Es imposible Por eso digo Es una mierda Ah, mira, qué bien A ver Chinche, ¿dónde estás, tío? Abajo ¡Oh, my God! A vos, tus cosas, ¿no? Estamos muy cerca de tus cosicas Cuidao, cuidao O sea, no te pongas en el medio Vale, chicos Tengo una zona de esqueloides limpia ya también, ¿eh? Es el que me mató a mí, tío ¿Me habéis oído? ¡Hostia! ¡Me vas a chocar! ¡No, no, no, no! ¡Me mata, me mata! ¡Tía puta! El Light Paladin ese de las pelotas, tío A las tomas por culo ¿Quién es el Light Paladin? ¿Qué le ha pasado a ese? Hay que bajar ahí como sea Que es que me de una hostia Y te revienta de una hostia ¿Sí? Voy a por él Basically, sí Sí, hombres Boa fino O sea, you are fine Tonacho, ese papo no podemos enfrentarnos así como así No, ¿dónde está? Es que no sé dónde está ¿Sabéis qué pasa? Que no sé dónde estéis vosotros ¿Qué hace? ¿Qué hace? Es que tengo mucho lag No lo sé No lo sé Vamos a transportarnos con Tonachín No, no A mí si no me hacéis TP me muero ya O sea, no sé dónde estoy Me estoy muriendo No me puedo mover de aquí Me estoy muerta O sea, no, no puedo Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale Vale, Sara Hazte un TP con nosotros Vale Madre mía, deja aquí cosas que son súper útiles esto, Nacho Como por ejemplo cuarzo Claro Mira la puerta esta Oye, de tal manera, ¿sabes qué vamos a hacer, Chinchetto? Vamos a ir a por el paladín En tu canal Efectivamente Bueno, los regletes Madre mía Like, favoritos, comentáis Y nos vemos en el próximo vídeo Venga, un abruzo Hasta luego Decir adiós Adiós Chao Suscríbete Chinchetto Suscríbete Don Nacho Suscríbete Chinchetto Suscríbete Don Nacho Suscríbete ¡Hija!